Nosotros vamos a hacer el mismo camino que hacían los indios, los pobladores de este sitio arqueológico. Entramos a este sitio que ustedes ven, que tiene una forma perfectamente de herradura, forma circular. Y vamos a ver acá los morteros con las piedras de moler. Acá tenemos el primer mortero con dos orificios y la piedra para moler, un segundo mortero sin la piedra y un tercer mortero con la masa o la piedra que se utiliza para moler. ¿Por qué se llamaban morteros comunales? Porque acá se reunían cuatro o cinco mujeres que eran las encargadas de realizar la molienda de los granos. Como ya explicamos, estos granos se utilizaban para harina y fermentándolos para la bebida. Excelente este lugar para que uno pueda apreciar cómo se trabajaban los granos. Cómo se molían los granos con piedra sobre piedra en un mortero natural.